Radio, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Esto es Política de Nuestro País. El programa federal que expone las propuestas de todos los partidos de la Argentina. Idea y producción, Daniel Guzmán. Conducción, Ainelente Benón. Coconducción, Marcelo Mendoza Cachatore. Producción periodística, Graciela Soto. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos iniciando una segunda temporada de Política de Nuestro País, edición 2022. Acá tenemos a nuestra operadora Tere. Mi nombre es Marcelo Cachatore. Y durante una hora estaremos todos los jueves acompañándolos en este espacio. que lo que hace es buscar llegar a todo el país acercando la pluralidad de voces, con todas las voces, sin tendencias, sin ningún seguimiento especial. Acá hay opinión de todo. Cada programa que nosotros hacemos tenemos atrás todo un equipo de producción. La tenemos a Tere, nuestra operadora. A Daniel Guzmán, nuestro productor general y por el que estamos acá todos los jueves. Así que bueno, tenemos muchas cuestiones, muchos temas para ir tratando lo que nos ha llevado este verano. Y hoy empezamos orgullosos y contentos esta segunda temporada de este programa. En nuestra nota primera del día que vamos a tener, vamos a tener al licenciado Hernán Sardela. Donde vamos a estar tratando todos estos temas, qué pasa con la cuestión de la educación, la vuelta de clases, todas estas cuestiones al respecto. Y después en la segunda hora lo tenemos al doctor Fabián Medina, que ya ha estado acá con nosotros, que es un economista. Donde vamos a estar hablando qué pasó con el tema del fondo, qué pasa con el dólar, qué pasa con el tema de la inflación, qué pasa con todas estas cuestiones. Ahora nosotros vamos a trabajar con un editorial, como hacemos siempre, para ver en qué posición estamos parados. Y vamos a proceder luego con el tema de las entrevistas. Cada programa nosotros lo abrimos con un editorial. Y ahora lo que hacemos, le damos también un tiempo a los oyentes. Busquen lápiz y papel, porque nos pueden seguir en Instagram, política de nuestro país. Y nos pueden seguir por este correo electrónico, por cualquier cosa que necesiten, en estudiomendoza.iaso.gmail.com Así que ahora arrancamos entonces segunda temporada. Vamos a un separador, Tere, y después empezamos. Gracias. Seguinos y comentá en nuestro Instagram, política-bajo de nuestro país. Vamos a plantear el editorial del día de la fecha para marcar nuestra posición hacia dónde estamos, dónde estamos parados. Lamentablemente volvió, repercutió el tema de las drogas en Argentina. Tenemos el lamentable caso que suscitó, se sucedió en Puerta 8, en Provincia de Buenos Aires, en General San Martín, partido de San Martín. Y bueno, es una consecuencia, nosotros venimos hablando siempre de la primera línea del programa. Nuestro país se originó planteando una constitución que habían generado un grupo de cura, médicos, abogados, terratenientes, militares, representantes de los caudillos. Y formaron ese estado en 1853 con nuestra primera constitución nacional. Mucho tiempo pasó, muchas reformas, mucha agua abajo del puente. Y bueno, tenemos esta situación que vivimos hoy en día, lamentablemente, de esta decadencia. Donde la Argentina no tiene un plan económico, donde no tiene un plan social, donde no tiene un proyecto de vida, no tiene un proyecto de país. Se perdieron esas ideas, como digo siempre yo, esas constituciones que son programas de vida. Y bueno, ante esa situación, la ausencia del estado, la vuelta a la Argentina del déficit fiscal, de las deudas, que lo vamos a tratar en un rato con nuestro querido Fabián Medina, el economista. Llevó a esta ausencia del estado. Ante la ausencia del estado, cuando el estado está ausente, los lugares se los ocupan. Y tenemos el narco, como ya habíamos tenido en Rosario, como explotó Santa Fe, como es ese polvorín, lamentablemente lo tenemos hoy en día dentro de la provincia de Buenos Aires. Se venden drogas en todos lados. Acá en la esquina de 9 de Julio, venden drogas. ¿Quién vende esa droga? Los trapitos, los limpiavidrios y lo tienen para todos lados y lo tienen a viva voz y lo están vendiendo en este momento. Exacto. En la Villa 1-11-14 también están vendiendo. En el Fuerte Apache están vendiendo. En todos lados están vendiendo el tema de droga. ¿Y cómo puede ser esto? Uno se pregunta, la gente sabe dónde venden droga, todo el mundo conoce y no pasa nada. Después de golpe se hacen un montón de allanamientos, se hacen un montón de detenciones en determinado momento cuando pasa algo y después queda en la nada. Todos saben dónde venden droga, los vecinos de Puerta 8 están denunciando en este momento que se repartiría algún dinero hacia la comisaría de la zona. Hablan de cifras, de millones de pesos y demás. Y en el medio de todo esto tenemos la ausencia, la pelea entre ministros de ámbito nacional, ministros de ámbito provincial, el mismo ministro de ámbito provincial que anteriormente se peleaba con el ministro de seguridad, la ministra de seguridad anterior y tenemos esta situación. La cuestión, el narco está metido entre nosotros, lo vemos a diario, lo vemos todos los días. La guerra está perdida, ya lo han manifestado al respecto del tema y bueno, habría que buscar y habría que esperar la posibilidad de cambiarlo esto. Sí o sí habría que cambiarlo. ¿Por qué motivo? Porque si en este momento se continúa de esta forma y se continúa de esta manera, vamos a proceder a avanzar con el tema del narcotráfico. Y si avanzamos con eso, vamos a terminar igual que terminó en Rosario y que terminó en Santa Fe. La idea es que no suceda esto, que se tomen políticas al respecto del tema, pero bueno, el futuro en la situación que estamos y teniendo en cuenta que se quiere hablar y se quiere avanzar al respecto de lo que sería la libertad de venta de drogas por todos lados. Hoy es un día que no corresponde. La legalización de las drogas es algo que hoy resta totalmente a la situación que estamos viviendo. Avanzar en eso nos convertiría directamente a la Argentina en un narcoestado. Esperemos que eso no sucede. Tenemos el ejemplo plausible a la vista de lo que es Rosario. Ojalá, llamo a la reflexión de todo el mundo, tomar las medidas del caso, la droga mata, destruye, arruina las vidas de las personas, eso hay que evitarlo. Esperemos no terminar en eso y no terminar en un narcoestado. Es la posición que tenemos nosotros desde este programa. Vamos a un separador. La actualidad política de lo que pasas en nuestro país, en un solo lugar. Política de nuestro país. Continuamos en Política de nuestro país. Bueno, tenemos algunas noticias del ámbito de la ciudad y del ámbito nacional. En el día de la fecha, el Ministro Guzmán, que lo vamos a profundizar con nuestro invitado, procede a viajar al G20 para realizar avances y gestiones al respecto de toda esta cuestión que vamos a analizar en un rato sobre el tema con el préstamo del fondo. Si logramos el préstamo, si nos va mejor con ese tipo de cuestiones, le vamos a estar preguntando qué cambios tienen, cómo afecta a nuestra sociedad al respecto de este préstamo, qué ventajas tenemos, de qué nos salvamos realmente por haber hecho el acuerdo o el principio de acuerdo. ¿Va a subir el dólar? ¿Va a bajar la inflación? ¿Vamos a vivir un poco mejor o dónde vamos a estar parados? Eso es una de las cuestiones que le vamos a preguntar a Fabián Medina. Y después tenemos también, como noticia del día, el protocolo de la vuelta a clases. Este jueves se va a aplicar este protocolo, se va a avanzar con ese tema y va a hacer la presentación a nivel nacional de ese protocolo para la vuelta a clases. La presencialidad discutida que fue uno de los problemas que hubo en el 2020 porque cerraron los colegios un montón de tiempo, hay un montón de cuestiones. Así que bueno, tenemos cerrado esa reunión de consejos federales de educación y se establecerán las recomendaciones correspondientes para lo que son los niveles iniciales, primario, secundario de este tema de la educación. Después en otro orden de noticias tenemos la cuestión nuestra y querida de todos los días con respecto al valor de la moneda. Tenemos hoy en día el tema del dólar, está cotizando en este momento a 111 pesos el oficial y 116.50 este dólar blue, este dólar irregular que tenemos. Y tenemos el dólar solidario a 183.15, eso vamos a ver ahora con el doctor Fabián Medina, hacia dónde vamos, cuánto va a estar ese dólar, si va a bajar, si va a subir. Y voy a contar ahora un poquito al respecto de esta primera nota del día que va a tener que ver con la educación. Estamos en febrero, los distintos gremios docentes ya están en plena tratativa con la cuestión de los salarios. Además se adelantó el inicio de clases como se hace siempre en este país, siempre se discute y se manifiesta que cada vez haya más horas de clase, que cada vez haya más días de clase y que los chicos tengan cada día más clases. Ahora, ¿qué sucede después? A medida que se avanza en el año, en el tiempo, lo que pasa y se suscita es que empiezan el día del feriado, el feriado puente, el traslado, anulan un día, ahora vamos a tener un día que es feriado por el tema del censo. Entonces se proponen que cada vez haya más días de clase y después por otro lado se crean feriados, se crean días para reducir esos horarios o reducir ese tema de la cuestión de las clases. Y bueno, tenemos también esta cuestión para tratar y analizar si va a ser presencial, si va a ser virtual, así que bueno, ahora ya en breves instantes vamos a tener en línea y vamos a iniciar cuando me digan la comunicación con el doctor Hernán Sardela. Ahora continuamos. La actualidad política de lo que pasas en nuestro país en un solo lugar. Política de nuestro país. Para anunciar en el programa, contáctate al 11 68 57 8708. Bueno, ya entiendo que lo tenemos en línea al doctor o al licenciado en educación, mejor dicho, Hernán Sardela, director del emblemático colegio de San Martín, provincia de Buenos Aires, Instituto Libertad. Además es autor de los libros Managen en Educación, Educación la Salvación, tiene 20 años en el área educativa, viene una familia de educadores. Por tal motivo queríamos consultar estas cuestiones de fondo con alguien con esta especialización y este conocimiento del tema. A ver si estás en línea, bienvenido Hernán Sardela, encantado de saludarte. Hola, un gusto a la audiencia, qué tal, buenos días, cómo le va, buen mediodía. Cómo está, igualmente para usted. Encantado, gracias por participar y por estar con nosotros en política de nuestro país. Hernán, pregunto, ¿cómo se preparan los docentes o mejor dicho, sería la pregunta, cómo se prepara el establecimiento para comentar el ciclo de activo 2022? Bueno, en principio con mucha ansiedad, nosotros cerramos un año muy difícil el pasado, entre burbujas y presencialidad cortada, y con mucha expectativa de que realmente este año, el 2 de marzo, la provincia comience con una presencialidad completa y con los protocolos que tienen que tener los establecimientos y con respecto al alumnado y el personal. Calculamos también con una población bastante más vacunada, la educación educativa, ya sea del alumnado y el personal docente ya vacunado, y con la expectativa y la esperanza de realmente un comienzo más normal, ¿no? Y todos al aula. Ojalá, ojalá que sea así. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la ministra de Educación habló de que no iba a haber más burbujas, que no se establecía más el protocolo, mejor dicho, un cambio de protocolo y diversos cambios. En la provincia o en tu colegio, concretamente, ¿cómo va a ser este tema? Se rige bastante igual, o sea, la diferencia es que, digamos, ciudad empieza el 21, por una resolución ministerial que toma la ciudad con respecto al Ministerio de Educación y su jefe de gobierno y demás, y la provincia el 2. Todo lo demás, las características del comienzo son iguales, la idea es tener los 180 días de clases y poder, digamos, garantizar un comienzo seguro, ¿no?, con los controles en el aula. Bueno, hay muchos barbijos sí, barbijo no, pero en principio a nosotros lo que nos dicen es barbijo los chicos de tercer grado para arriba, puede ser optativo el uso o no de tercer grado para abajo, y después con las medidas sanitarias que el año pasado terminaron, alcohol en las manos, nosotros tenemos en todas las aulas los controladores de ozono, ¿viste? Que son esos medidores que te miden el ozono con respecto al oxígeno que hay en las aulas y demás, y me parece que todo eso se sostiene, obviamente, y bueno, con esto que te digo, con esta expectativa de cumplir los 180 días de clases presenciales y todos en el aula, ¿no? Sí, tomo en cuenta lo que estás diciendo y existe mucho hincapié que me interesa, si nos venías siguiendo, escuchaste parte de mi comentario, mi editorial de los 180 días de clase, ¿se van a poder cumplir? Porque yo he manifestado, no sé si estás de acuerdo o no, compartís conmigo, siempre se pone de manifiesto al principio de año los días de clases y después no se cumplen por diversos motivos. ¿Ves plausible que realmente se puedan cumplir esos 180 días de clases? El sector privado tenemos, no sé si la suerte o digamos ese compromiso de cumplirlo, el sector privado lo venimos cumpliendo, ya sea, yo te hablo en los últimos años, el sector privado ha cumplido con los 180 días de clases. No tengo registro, por lo menos en los colegios de San Martín, de la gestión privada, que son donde nosotros formamos parte con las asociaciones y formamos parte de lo que es la UCOP, que es la Unión Privada de Colegios, en los últimos años hemos garantizado los 180 días de clases, hablo del sector privado, quizá lo que comentás se pueda a veces dar por diferentes motivos en las escuelas públicas, que a veces por diferentes motivos no llegan a tener esa cantidad de días, y lo cual tampoco hago análisis porque no es un sector en el que yo me mueva, y la verdad es que no, hace años que yo trabajo en el sector público, desde el 2002 para acá, trabajo en el sector privado, y hemos garantizado siempre los 180 días, más allá del 2020, que obviamente fue un año muy raro porque fue, o sea, se garantizó clases, pero fueron por sumo, hubo cortes, fue más difícil, pero digamos del 2019 para atrás, y lo que fue el 2021, y lo que es este año, el sector privado garantiza los 180 días de clases, no hay ninguna duda con respecto a ese tema. Bien, es importante entonces tenerlo en cuenta de que en ese ámbito privado, por suerte, bueno, como decís, se cumplen los días de clase y que efectivamente se pueden cumplir. Hernán, el tema de la cuestión docente, la paritaria, y siempre que se genera, capaz que me lo vas a diferenciar también entre sector público o privado, no tengo inconveniente, ¿cómo está el día de hoy? ¿Hay paritaria? ¿No hay paritaria? ¿Está cerrado? El recuerdo para la audiencia, el tema de las paritarias son los gremios que cuentan con una personería gremial, esa personería gremial pueden discutir paritarias, salarios y demás, por esa atribución que tiene el gremio que tenga esa personería. Bueno, estamos, cada, vuelvo a, quizás, yo sé que la educación es una, pero en nuestro país, viste, los gremios están diferenciados. Nosotros, el gremio que rige a, que es la escuela privada, es ADOP, y si bien sabemos que están, obviamente, en un reclamo, con todo el justo derecho de hacerlo, lo están haciendo, y por el momento no tenemos, digamos, sabemos que hay un reclamo de alrededor del 40%, el reclamo salarial que se está haciendo, todos los gremios están reclamando más o menos en ese rango paritaria, y no tenemos todavía respuesta de cuál va a ser, digamos, qué es lo que se puede otorgar y qué es lo que no se puede otorgar. Lo que siempre decimos es, por lo menos en el sector privado, el reclamo se hace y demás, ADOP interviene por los docentes de las escuelas privadas, como interviene Suteba, intervienen otros gremios como Udoba y demás, pero digamos que este reclamo no interfiera y no tenga que ver con el arranque de clases, que me parece que es lo que a veces le hace daño a la educación, ¿no? Esta cosa de reclamamos esto, si no está esto, no arrancamos las clases. Me parece que esa es la parte que hay que diferenciar. Me parece que el reclamo está, tiene que estar, es justo, vivimos en un país con una inflación altísima y eso hace, obviamente, repercute en los bolsillos de todos los trabajadores y en todos los salarios, pero bueno, me parece que en ese reclamo tan justo y tan loable que hay, que lo hacen el sector privado, el sector público, por medio de estos gremios, me parece que no se puede poner en el medio clases sí o clases no. Creo que tiene que estar garantizado el comienzo y tiene que estar garantizado los 180 días, tanto en el sector público como en el sector privado. No sé si esto contesta un poco la pregunta. Sí, sí, contesta totalmente. Bueno, ahí coincido, como hemos manifestado alguna vez desde acá, el reclamo y todo con los chicos adentro. Cortito, ¿pensás que puede haber riesgo o peligro en el inicio de clases por no resolverse este tema de la paritaria o está garantizado el inicio ahora en unos días, tanto en el ámbito público y privado y en la capital y en la provincia, en la provincia que es donde te manejas vos? Mirá, es una opinión. Siempre está en riesgo el comienzo. Esto no es información. Es una opinión. Siempre que hay problema salarial y no hay acuerdo, repercute a veces en el comienzo, ¿no? Que es lo que venimos diciendo. Ojalá y es un deseo que realmente el reclamo pueda ser con los chicos adentro. Ahora, como opinión, si me dejás decirlo, siempre tengo la duda en caso de que no haya acuerdo si arranca o no arranca las clases. O sea, hay sectores que, ¿viste cómo es? Entonces, en el sector privado normalmente se discute y el reclamo está y se hace con los chicos adentro. A veces en el sector público no pasa lo mismo y suele retrasarse un poco el comienzo. Esperemos que esto no sea así. Ojalá que así. Sí, coincido totalmente que preguntaste con vos si siempre tenemos esta situación y bueno, siempre tenemos el riesgo de lo que pase. Hay políticas que a veces aplican o anuncio que directamente algún candidato propone que se van a empezar a tramitar en enero o en febrero para evitar este tipo de cuestiones y siempre vivimos con la espada de Damocles, digamos, con ese riesgo. Desde tu conocimiento u opinión también que puede ser. Acá, libertad de opinar, que me preguntaste lo que quieras opinar y manifestarlo. Ningún tipo de problema. El grueso de los docentes o la mayoría de los docentes, ¿ya cuentan con tres vacunas? Mirá, el 90% de los docentes sí. Tengo información de que son muy pocos lo que le falta a la tercera. Por lo menos nosotros tenemos un colegio con 95 personas trabajando. Digo, personas trabajando porque está también la gente de mantenimiento, limpieza, portería, administrativos. Y el 90% ya tienen la tercera dosis. Son muy pocos a los que le estaría faltando la tercera dosis. Y en esos pocos están también algún que otro portero y algún que otro administrativo. Pero prácticamente en el grueso todos tienen la tercera dosis. Nada. Si eso contesta a la pregunta. Sí, sí, sí. Muy contestada. Vamos a ir de a poquito y despacito. Ahora te vamos a pedir para contactarte. Obviamente que te vamos a volver a invitar para que estés con nosotros. Y por ahí, ¿por qué no? La educación siempre es una deuda pendiente de la Argentina. Yo manifesté en el editorial y lo vengo sosteniendo. La Argentina no tiene un plan económico, un plan de educación. Perdimos las bases, nuestra formación, como digo siempre yo, esa constitución del 53. Que constituyeron el país un grupo de curas, médicos y abogados con un proyecto de vida. La ciudad de Alberti, formar academias, el hombre nuevo, poblar el territorio. ¿Cómo se puede resolver esa situación con la educación a tu criterio? Con un plan integral, con mejoras de tecnología. Porque tenemos un bache importante con el tema de la educación. No sé cómo lo ves vos. Sí, hay una cuenta pendiente con el tema de la educación. Y me parece que, yo siempre digo, mientras vayamos trayendo... Porque viste que todo lo queremos traer de Europa y todo lo queremos traer de afuera. Hay un poco de eso, ¿no? Y en la educación ha pasado, viste. Que decís, bueno, traigamos esto. A ver, en las pruebas PISA estamos siempre abajo. Hoy nos analiza Canadá y Canadá nos pone de ejemplo como un país con riquezas, pero totalmente pobre, ¿no? Y siempre estamos en ese análisis, en esa lógica medio ilógica de que nos falta algo. Y la educación es una cuenta pendiente. Y cada vez que traemos algo de afuera, es como por partes. Yo siempre digo, es medio complicado traer, querer armar... Si yo te digo, mira, vamos a armar un BMW, traigamos la rueda de afuera, pero la carrocería es un FIA 600. Entonces vos decís, tengo un... estoy armando un BMW, no. Tengo un FIA 600, lo que traje son cuatro ruedas de BMW. Estás ensamblando, como se hace acá en la Fabricación Nacional con el ensamblaje y el recalchutaje. ¿Entendés lo que te digo? Entonces siempre se va a traer y dice, no, esto lo hace Finlandia, esto lo hace Australia, esto lo hizo España. Le fuimos trayendo como pedacitos de cosas de otros países a una educación que no tiene... Nosotros somos un país donde tenemos que ver, digamos, nuestras bases. Nuestras bases tienen que ver con el campo, con la producción, tiene que ver con la ganadería, tiene que ver con un montón de otras cosas y me parece que no se piensa en robótica, se piensa en esto de traer cosas por ahí modernas, en la digitalización y en un montón de cosas, pero te encontrás que después le das una computadora a un chico y no tiene internet. ¿Se entiende? No sé si soy claro con lo que quiero decir. Como que primero hay que armar un plan donde estén todos involucrados primero, ¿no? Primero que todos tengan clases. Segundo, que todos tengan internet. Tercero, que todos tengan una computadora. Y cuarto, que entendamos cuál es el proyecto todo que tengamos. Entonces, mientras tengamos todo por partes y traemos un poquito de robótica que traemos de acá, otro poquito de otro lado, algunos chicos que tienen acceso a internet, otros que no, otros que tienen una computadora, otros que no. Entonces, mientras tengamos esas diferencias, es medio complicado hacer un plan que tenga que ver con educación desde la raíz y de salir de ese pozo en el que nos encontramos. Hoy la educación creo que está quedada hace 100 años, sigue estando la tiza y el pizarrón, la maestra, creo que hay que cambiar un poco. Esa tiza que es cancerígena, sí, sí. Me consta que yo soy profesor universitario y en algunas universidades todavía tenemos la tiza. Hernán, ¿qué es cancerígena y qué es un problema? Exactamente. Me parece que hay que analizar un montón de cosas y esto que te digo, ¿no? Hacer un plan de base donde nos involucra a todos y donde, de lo que bien dijiste, creo que el docente ya tiene que tener también una preparación universitaria, me parece que tiene que haber un horario extendido de seis horas o más, ¿no? Las cuatro horas de la jornada simple. Me parece que hay que tener más tecnología y que sea más abarcativa a todos. Me parece que hay que arrancar de un plan por ahí y dejar de ir armando por pedazos la cosa, ¿no? Que es lo que se vino haciendo hasta ahora. Sí, sí, sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Hernán, te tengo que despedir. Ha sido un gusto hablar contigo. Te vamos a convocar de vuelta. Muy preparado, has demostrado una formación inteligente y muy interesante. Que déjanos algún dato de contacto donde te puedan escribir o seguir. Un Instagram, Twitter, algo. Dale, es sardela-19. Es mi Instagram y mi red social de Facebook es Hernán Sardela. Así que los que sigan, bárbaro, gracias por haberme llamado, a disposición, a veces que sea. Yo creo que es la forma también de salir de todo esto, de meterle pasión. Y nosotros sentimos una profunda vocación y pasión por la educación. Eso es lo que digo siempre, de recuperar los docentes con vocación, cosa que perdimos. Te agradezco muchísimo, Hernán. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos entonces en Política de Nuestro País. Conexión Abierta, donde vos estás. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Estás escuchando Política de Nuestro País. Para anunciar en el programa, contáctate al 11 68 57 8708. Tu corazón es un millón de cosas buenas Y tu país con más razón la libertad Una esperanza entre la costa, sierra y selva La convicción de cada día mejorar Es mi país una palabra de emociones Donde se mezclan la alegría y la igualdad Somos un pueblo que no se pone en condiciones Cuando se trata de salir a trabajar Aquí la raza no se viste de colores Y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro la comida y sus canciones Y la receta hoy te la vamos a enseñar Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Hay una voz que vive en nuestros corazones 1335, es sí, todos somos pueblo y todos vamos hacia adelante Continuamos en política de nuestro país 28 grados en la ciudad de Buenos Aires Es capital de la República Argentina Segundo bloque Tenemos el tema económico siempre vigente La cuestión del verano Cerramos, no cerramos Nosotros nos fuimos de aquí Habíamos hablado con algunos entrevistados Y les habíamos adelantado mi visión En el año 2021 Que de una u otra manera se iba a arreglar Con el fondo Y al fin Aparentemente lo tenemos Así que ahora Tenemos en línea al doctor Fabián Medina Un gusto saludarte nuevamente Y agradecido por estar acá en política de nuestro país ¿Cómo estás? No lo tenemos en línea Hay un problema técnico A ver nuevamente Fabián Medina Querido doctor Tenés que activar el micrófono Porque te veo pero no te escucho Recapitulamos Tema económico del verano El tema del Fondo Monetario Internacional Y tenemos acá en línea Al querido doctor Fabián Medina ¿Cómo estás? Buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Buen año Ahora sí, buen año ¿Cómo estás? Encantado de verte de vuelta Hemos compartido una linda entrevista Y bueno No tuvimos la oportunidad de tenerte en vivo Pero bueno Aquí estamos de vuelta contigo No, había un tema De superposición de horarios Si no hubiera estado ahí en el programa Bueno No va a faltar oportunidad Querido doctor Cuando cerramos el año Estuvimos hablando con el consultor Carlos Fara Y en esa entrevista Yo le adelanté Y me dijo que coincidía conmigo Que de una u otra manera Faltaba mucho Pero se iba a terminar Acordando con el fondo ¿Vos cómo lo has seguido? Todo este tema Que sos un idóneo en el tema ¿Pensaste que se iba a arreglar? ¿Que no se iba a arreglar? ¿Tenías tus dudas? ¿Cómo? ¿Qué pensabas? Y una pregunta compuesta Para que te explayes ¿Y cómo lo ves hoy? No, a ver Tal cual como hablamos la última vez Avisé que se iba a dar Un acuerdo de 10 años Porque el mismo fondo lo necesitaba Hoy tenemos Tenemos tres acuerdos en uno Tres en uno Tres en uno tenemos Tenemos el acuerdo Que veníamos hablando de 10 años Tenemos el cierre del acuerdo Los acuerdos del 2018 En el cual siguen vigentes Y hay que seguir pagándolos Y como no tenemos los fondos El mismo fondo Nos manda unos días antes La cantidad de Un poco más de la plata necesaria Para que devolvamos a pagar A ver Una Considera una estupidez Hablando mal y pronto Directamente manda todo Al acuerdo nuevo Y se terminó Un acuerdo a 10 años Con 5 de gracia Y tenemos Una cláusula automática En el cual Si el fondo monetario Hace un acuerdo Genera planes A más de 10 años Argentina pasa en forma Pasa directamente Entre marzo y mayo El fondo monetario Va a estar aprobando El fondo de resiliencia Que fue lo que pidió Argentina en el G20 Lo mismo que baje La tasa de De sobre Por arriba del valor Permitido Para los países En el cual Era del 4 Para pasarla a 1,05 Argentina va a pasar En forma automática Al fondo de resiliencia Que es un plan nuevo En realidad Que es a 20 años Con 10 de gracia Y 10 de pago Al 1 En lugar de 4 ¿Sí? Entonces Es el mejor acuerdo Que se pudo cerrar Y es lo que mejor hay El asunto Es no caer en default Porque cuando caes en default Como digo yo siempre Vamos a terminar trabajando Como Cualquier comerciante Que no tiene línea De crédito Y trabaja Contra culata De cambio El acuerdo Es lo que Es lo que se venía hablando Tranquilo Ahora viene Lo más complicado Del año Lideal contra la inflación Eso Calculo que Debería estar Entre 40 A 42% La inflación anual Me parece Que te quedas corto No te quiero discutir Pero 40 A 42% anual Me parece Que te quedas corto Mira El tema es que La semana que viene Se va a conocer El dato de inflación Debería No va a ser 3-8 O 4 puntos Creo que va a ser 3-2 O 3-3 En línea Con lo que anunció Ferreres Para lo que es Enero Que anunció 3-4 ¿Y por qué te digo esto? Porque en diciembre Fue 3-8 3-5 En noviembre 3-5 En octubre Si yo mal no me acuerdo Exactamente los datos Pero Entre Octubre Y en diciembre Tuviste 5% De aumento En hotelería En turismo Hotelería Y gastronomía Yo digo que Como son Suelen ser habitual Los muchachos Empresarios Del país Por lo menos En su mayoría Cuando ven que hay un pesito Más dando vuelta Te suben los valores Porque se la quieren llevar toda Te subieron los valores De los hospedajes De los Restaurantes Anticipados O de los servicios Turísticos Anticipados O el asunto Del previaje Sabían que le devolvían La plata a la gente Entonces Como la plata La va a poner el Estado Que la plata Que nos paga la gente Nos queda a nosotros Entre el primero de marzo Primero de enero Y el 31 de marzo Acordaron Con que no va a haber Subas en turismo Hotelería Y gastronomía A ver Siempre alguno Se te va a disparar Con un suba de precios Pero no va a ser el 5 Será el 1, 2 1, 5 Por eso Yo te estoy hablando De 3, 2, 3, 3 En enero Lo cual debería ser Menor inclusive En febrero Rompiendo el piso De los 3 Ahora te digo Yo no soy economista Soy abogado Aunque manejo Por ahí Algunos temas económicos Y temas tributarios Me parece que habría Que adicionarle ahí O impactaría Te pregunto El tema del aumento En las naftas Que va a venir ahora Que ya vino Ya está Ya lo tenés contemplado Fue 9% El tema es Por cada 5 puntos De aumento De combustible Ya no nafta Porque estamos hablando De combustible Estás hablando De un punto directo De inflación El aumento De tarifas De servicios públicos En 20% Te significarían 10 puntos Finales De inflación En el año ¿Por qué? Porque te impacta 4 en bienes Y servicios De costo Como es argentino El costo Se duplica Pasas a 8 Más el 2% Que te influye Lo que te sube En tu casa ¿No? Entonces estamos hablando Un 10% De inflación Anual El tema Vamos a hacer Siguiendo un poquitito Más con el Fondo Monetario Yo hubiera hecho Otra cosa Más allá del acuerdo En sí mismo El año pasado El 5 de marzo El año pasado La Oficina Anticorrupción Incorporó Lo que es Una demanda Que es la 3561 De contencioso Administrativo Por el Por los niveles De endeudamiento Y la falta De reservas ¿Sí? Yo hubiera pedido La inconstitucionalidad De los acuerdos Con el Fondo Monetario Primero A nivel interno ¿Por qué? Porque a nivel externo Como país La tenés que Tenés que pagarlo ¿Sí? Pero no te priva Que a nivel interno Vos lo sabés mejor que yo Puedes declararlo Inconstitucional ¿Para qué? Porque una vez que vos Negocias como país Podés establecer Una acción De repetición Contra los firmantes A ver No vas a recuperar Lo que vas a cobrar Pero vas a recuperar Una parte Por lo menos Y la gente ve que Está todo caminando Como corresponde Y por lo menos En algún momento Estos muchachos Van a frenar Porque Acordémonos Que Se están quedando Con un 3% De la comisión Que dan los Organismos Internacionales ¿A quién sacaron ¿A quién sacaron los créditos? En 58 mil millones 3% Es mucha plata Es muchísimo Entonces ¿Me entendés la dinámica Que yo establecí En lo legal, no? Sí, 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 sí Totalmente Lo que pasa es que Bueno, eso también Digamos Esos chicos Te digo como abogados No salen de oficio Doctor Por lo tanto Si nadie lo pide Y no lo insta Bueno Lo tenía que haber pedido La oficina anticorrupción En el momento No lo pidieron Pero por eso Yo hubiera dado La orden de actuar De esa forma Bueno Ahora no se puede hacer Porque ya está Acentó el proceso Va a salir aprobado El acuerdo El acuerdo Va a salir aprobado De diputados Si te digo Si no es 112 O 103 Se le pega el palo Los que aprueban Yo pienso lo mismo Como te dije Eso después Yo no había conversado Con vos de vuelta Está en la nota Si no seguiste Lo charlamos Con Carlos Fara Y va a salir El acuerdo Y lo van a terminar Aprobando Porque está la voluntad Y demás Después no sé Seremos Mirá Yo me divertí ayer Hablando con un colega El origen de esta Deuda argentina Se da en 1824 Con unas acciones Y unos mandatos En 1822 Que a Rivadavia Le autorizaron A tomar crédito Con los ingleses Al efecto de Construir El puerto de Buenos Aires Después no se hizo eso No se construyó Eso se llamó El préstito Baring Brothers El Baring Brothers Bueno Ese crédito Que tomó Rivadavia Después no se utilizó Para el puerto Fue menos De lo que le habían hablado Porque le habían hablado De 2.800.000 libras Una cosa así Tomó un millón y pico Y ese préstamo Doctor No se pagó No se pagó Y se defaulteó Y se terminó pagando En 1903 Así que mirá Si tenemos historia De defaulteadores seriales Y después vino El Baring Brothers 2 Que se terminó de pagar En 1930 Más o menos Después sí Ya empezamos Con el fondo monetario Y tenemos Una serie de causales En los cuales A ver Yo creo que Hoy Lo que te impone Es una baja De subsidios Y una baja Del déficit ¿Sí? El déficit Baja solo En 2022 A ver No hace falta Hacer nada Simplemente dejando Los subsidios El mismo valor De 2021 El déficit Baja ¿Por qué? Porque el déficit Se toma contra La recaudación La recaudación Del 2022 Es el 50% Superior A la del 2021 O sea que Si yo tomo Por porcentaje Va a bajar Y el número final Va a ser el mismo Del año pasado Debería ser O sea que El primer año No vas a tener problema El tema es Lo que tenemos Hoy Hoy en día Marcelo El traspaso De los transportes Públicos De pasajeros A las jurisdicciones ¿Sí? Es una ley Del 2012 La cumplió mal El gobierno Anterior Y este gobierno Está sentándose Para traspasarlo Por la vía legal Como corresponde Por una ley Acuerdo Que va a ser Aprobada Por el Congreso Y tiene que ser Y aprobada Por la legislatura De la ciudad Entonces Cuando vos Traspasás Las 32 líneas De capital Vos no transferís El subsidio Una pregunta Pequeña Interrupción Esas 32 líneas Son todas de capital No son algunas nacionales Porque me parece Que algunas de esas Circulan por la capital Y son nacionales No son de la De capital Te lo voy a decir Más fácil La línea 1 A la 199 Son líneas De Que responden Al Ministerio De Transporte De la Nación Pero Hay 32 Que empiezan Y terminan Dentro de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Esas son las que se transfieren Que son las mismas Que transfirió Originalmente En 2017 El gobierno anterior Pero con una diferencia Les transfirió Las líneas Y después Emitía Emitía dinero Y se lo mandaba A provincia Y a ciudad Para que paguen Los subsidios Que no pagaba Nación O sea Cuando vuelve Este gobierno Pasaste De un déficit De 7 A un déficit De 1,5 Con un pase contable Vuelve Este gobierno Tuviste un déficit De 8 Inicial De 2019 Ya Y ahora Lo que estás haciendo Es traspasarlas Sin pasarle Los subsidios Quien se tiene Que hacer cargo Del subsidio Es ciudad Porque está dentro De su jurisdicción ¿Sí? Calculá que el subsidio Son 54 mil pesos Por colectivo Por mes Que es Al ser subsidio O fondo compensador Como quiera llamarlo Obviamente no paga impuestos Entonces Desde ese punto de vista Quien se tiene que hacer cargo Es la ciudad Y como la ciudad No quiere hacer El pago de subsidios ¿Qué es lo que hace? Te va a subir el boleto De 18 A 21 Te lo va a subir A 45 A 50 Atrás de eso Viene peor Porque te va a subir El subte A 60 A 70 pesos Y es lo que siempre Son estas cosas Fabián Alentamiento Yo lo llamo Como función Del derecho Alentamiento Y estímulo social Se subsidia Se favorece Determinada actividad O se da incentivo A determinada actividad Lo que pasa Que el problema Es quien paga El subsidio El subsidio Tiene que pagar la ciudad Y lo que yo voy a decir Es algo peor Desde el 2012 La fecha Se dispuso Que se cambie La forma Del subsidio Como es el subsidio Que se está haciendo Hoy se paga Directamente a la empresa El tema Es que vos tenés Que subsidiar Al pasajero Hoy con la sube Con la tarjeta Lo podés hacer Porque vos haces Por ejemplo Que la persona Pague los 50 A 60 pesos Del boleto Y después A las 48 horas Se le acredita Los 40 pesos Del subsidio Es por boleto Efectivamente Realizado Eso es lo que dice La ley del 2012 Hasta hoy No se cumplió nunca Entonces A ver Las leyes están Y hay que hacerlas cumplir Lo mismo que el caso A ver Vamos a un caso Más impositivo Que vos también lo manejas Tenés La ley 27 La ley de alivio fiscal 27.653 ¿Sí? Que establece que Todos Que tengan deuda Capital Intereses Y multas Hasta 100.000 pesos Quedan limpios ¿Sí? Contra la presentación De declaración Jurada Determinativa Si Si vos entrás En AFIP Y no está eso Y te sale un cartel Como me pasa Mucha gente Que lo pide Y no tiene Las declaraciones Estas informativas Estas declaraciones Juradas anteriores No entran A eso voy Dice Determinativa De impuestos En la resolución 5101 Te pide Declaración jurada Determinativa E informativa La resolución Es un exceso Sobre la ley Y si vos mandás Una presentación Digital Te la niega Sí, sí Directamente No te deja pasar Porque te sale El cartel Viste Vos manejas Más ese tema Te sale El cartel ¿Sabés lo que tenés Que hacer? Dato Lo que tenés Que hacer Hacer el formulario De compras y ventas En cero Presentarlo Que impacte En el sistema Y después te deja Seguir O sea Denuncio en cero Lo que sería El IVA compra El IVA venta El 730 y pico Sí Si vos presentaste La determinativa De impuestos Y ya lo pagaste Presentó Informativa en cero Y se terminó Por todos los años O sea Presento Tres años en cero Sin actividad Sí No Es informativa De compras y de ventas Porque dice Está en cero Y bueno Yo tenía Tenía que impactar Porque tengo La deuda Y la tengo Que cubrir Claro Aparte Después dame tiempo Para cubrir la informativa Pero la informativa No es exigible La rectificativa Mirá Entonces desde ahí Es un latito Para Sí, sí Nos sirve Sirve mucho Nos ayuda Todo este tema ¿Cómo nos Escribamos un poquito Al exceso De cubrir la Totalmente Estimado doctor Mi última pregunta Que hemos hablado Un poco Los tres Bueno Más allá de que Vamos a invitarte Nuevamente En otro momento Y que vengas acá Al piso Para hablar De otros temas Tenemos una situación Que hace un montón De años Después pondremos Fechas Yo ya Mis fechas Las he tirado En mis editoriales No las voy a repetir Nos falta una cuestión De un plan económico Tenemos el flagelo La pandemia De la inflación Y un dato más Países Como Ucrania Que lo están Por bombardear Y volar por el aire Países Latinoamericanos Africanos Dejá fuera A ese gran imperio Que es Estados Unidos Dejá fuera A la otra contra Que es Rusia Tenemos una inflación Querido doctor Que no tiene Ni los ucranianos Ni nadie Es un cáncer ¿Cuándo se va a poder Salir de esto Solucionar? A ver Si vos Tenés que disponer Lo que corresponde Tenés que hacer Una economía Como corresponde La economía sana O como corresponde Es en una sola moneda A nivel interno No a nivel externo Tenés que manejarte Con la moneda internacional Que es el dólar O el euro O el yen O el yuan ¿Sí? Pero eso Son para negociaciones Internacionales No para manejarte A nivel interno La gente cobra en pesos Cuando dejemos de entender Que la gente cobra en pesos Pero yo quiero cobrar en dólares Ahí vamos a estar sanos Lo que pasa es que vos tenés Una conciencia Una cultura Una costumbre Que en el derecho La costumbre La costumbre internacional Si hace ley Y vos venís de una Economía bimonetaria Y a mi humilde entender Uno de los problemas Que fue Fue cuando le hicieron Trimonetaria Porque recordarás Que en el 2001 Como lo hemos charlado Otra vez A un ilustre Se le ocurrió igualar La convertibilidad Con el peso Con el dólar Con el euro Y la canasta de moneda Nosotros tenemos Una economía bimonetaria Doctor Por costumbre Por mala costumbre Por lo que sea No En realidad Tenemos un problema Que empezó en el año 75 Cuando se hizo Bimonetaria De hecho Y en el año 91 Cuando se hizo De derecho Con la inclusión De la ley De convertibilidad La ley De convertibilidad No es solamente Esa ley Si no tenemos La ley De los servicios Públicos Que están también Valoradas en dólares Como la de hidrocarburos Entonces tenemos Que eliminar Esos resabios Y pasar esas leyes A pesos Para después Terminar eliminando En un futuro No muy cercano La ley De convertibilidad O por lo menos El artículo De el uso De las dos monedas Que es lo que también Te afecta No solamente La inflación Sino te afecta Todo el sistema Derivado De la inflación Que son por ejemplo Los valores De los servicios Públicos Y los créditos Suba Que te están matando Seguramente Que va a ser así Querido doctor Te tenemos que despedir Un gusto Hablar contigo Esperamos realmente Que vengas aquí Y al piso Porque quiero conversar Contigo Con tema dólar Y otras cuestiones Nos dejas Si tenés twitter Te seguimos en twitter En instagram Para que la gente Te siga En twitter Es Arroba Fabián 700 Y en instagram Es Arroba Fabián Medina 700 Bueno Muy agradecido Que hayas estado Ha sido realmente Siempre un lujo Un gusto Y un placer Conversar contigo Un gusto Marcelo Estamos al habla Un abrazo muy grande Continuamos En política De nuestro país Para anunciar En el programa Contactate Al 11 68 57 8708 Bueno queridos oyentes Ha sido un gusto Estar con ustedes Hemos llegado al final De política De nuestro país Agradecemos A todos los que nos han Acompañado Nos han escuchado A todos los que nos han Saludado A nuestro operador A nuestro productor Continuaremos El próximo jueves Ha sido un gusto Y nos gusta Hacer este programa Y bueno Estamos viéndonos El próximo jueves Continúen Con el mundo Imaginario Soy Marcelo Casiatore Hasta pronto Esto fue Política De nuestro país El espacio En donde todos Los partidos Tienen su lugar Para contarle A la Argentina Sus ideas Y propuestas Es mi país Una palabra De emociones Donde se mezclan La alegría Y la igualdad Somos un pueblo Que no se pone Condiciones Comienzo De espacio publicitario En conexión abierta